Abre los ojos, Gumus. No puedes ver lo que es bueno y lo que es malo. Pero no te preocupes, todo va a cambiar, Gumus. Las cosas van a cambiar. Sospechaba que Engin era un poco extraño, pero nunca pensé que él estuviese tan loco. Hijo, ¿no hay nadie con ellos que pueda prestarte ayuda? ¿No los podemos llamar? No, mamá, nadie. No debes alarmarte. Quizás el avión esté retrasado y no recordaron avisarte. Gumus no olvidaría algo así. Es verdad. Ese tipo de cosas no lo olvidaría, Gumus. Quizás alguno de los invitados se enfermó. Y si es así, tendría que cuidarlo, claro. Claro, claro. Todo es posible. No hay que alarmarse. No, señor Fikri, no. No estaré nada bien si mi niña está mal. Ay, no sea negativa, abuela. Debe haber perdido su teléfono. ¿Seguro que lo olvidó? Llamará.